Mi nombre es Ulma López, soy facilitadora de Planeta Mastermind. Mi interés está enfocado a mujeres emprendedoras y jóvenes. Jóvenes emprendedores o jóvenes que necesitan encontrar el camino quizás de emprender o de que sigue para adelante. Más que nada como emprendedora y como mujer se me hace difícil vencer ciertos obstáculos que se van presentando y de ahí surge, soy coach, pero de ahí surge esa necesidad de ayudar a emprendedoras que están en un punto en que no pueden avanzar o aquellas que todavía por temor o incertidumbre no han podido lanzar sus proyectos. Entonces trabajamos, la idea es trabajar, explorar los recursos internos y externos que desconocen para vencer esos miedos y de esa manera estar listos para ir por más clientes, por más dinero y por el éxito. Eso con respecto a mujeres emprendedoras, una de las estrategias que utilizo o que voy a implementar, estoy implementando es el Mastermind. O sea, esa posibilidad de saber que hay otras personas pasando por los mismos desafíos y juntos encontrar soluciones. Ahora, hace unos momentos, sí, el tema de jóvenes me interesa mucho y tú, Phil, hace unos momentos en el desayuno hablaste de la posibilidad de hacer algo interesante con los jóvenes, que eso me ha quedado ahí, creo que es un tema que sí podríamos explorar, ¿no? juntos, de cómo estos jóvenes podrían con sus mentes en Mastermind ayudar a empresas en soluciones y generar algo así como muy interesante en ese sentido, ¿no? Y para, solamente para compartir esa idea, porque si tiene, a lo mejor cuando llega tu turno a lo mejor puede dar alimento a algo tuyo, pero la idea era esto, y si para lanzar esto, y estamos hablando que queremos algo fácil para vender, algo sexy, ¿no? Y disculpa si eso es sexy, eh... No, no, suena bien, suena bien, suena bien. Sexismo. Pero, ¿qué pasa si podemos ir a una empresa grande y diciendo, mira, tenemos un concurso que queremos organizar, tenemos estudiantes por todo el mundo conectados en una red y queremos que tú presentas un desafío grande que tu empresa tienes? Y estos grupos van a trabajar en equipos que se llaman Masterminds de una forma especial para trabajar asuntos, y ellos van a venir de vuelta y cada equipo va a presentar, hacer una presentación de 15 minutos de lo que ellos pensaban. Y pues tú eliges los 5 o lo que sea que son arriba, y después ellos hacen una presentación de una hora. Y el gran premio puede ser algo bastante grande, 100 mil dólares o más, ¿no? Depende del problema, depende de la empresa. Y ahora, esta es una empresa que quizás no puede pagar para un comercial que se pone viral en Facebook, pero algo así te puedes imaginar estudiantes por todo el mundo escribiendo acerca de su experiencia, sus desafíos. Y mencionando a la empresa. Entonces, para ellos es no solamente una lluvia de ideas lo que está pasando en las mentes potenciales de sus clientes, pero también es una forma de tener, usar los medios de internet y todo, una forma de nunca antes. Y esto es una empresa que estamos acostumbrados a pagar un millón de dólares para una campaña así. Entonces, precisamos algo por el estilo que es bastante único y a lo mejor con una empresa podemos lanzar algo así. Después de la primera experiencia, la segunda empresa va a querer hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, disculpa, porque quería estudiar. Eso que surgió ahora, pero de todas maneras sí creo que un buen punto y para una ciudad es enfocarnos en los jóvenes, ¿no? Porque un poco en el sentido de guía, de orientación, de ver para adelante, de ver su futuro, en definitiva estamos dejando el país en sus manos, ¿no? Entonces, me parece que es algo para ponerle mucho interés y esta idea tuya podríamos tratar entre todos de darle forma y de, como tú dices, tener una experiencia rápidamente para que nos sirva como también respaldo de mira lo que está sucediendo, ¿no? Necesitamos, en definitiva, ese primer paso para tener mira lo que está sucediendo y de ahí para adelante va a ser más simple para todos, ¿no? Creo. Y hasta ahí ya veremos qué surge y cómo podemos aportar algo más. Y la cosa buena de esto también es, cuando estamos hablando de ayudando a empresas con los cambios, la gente que está en mejor posición para ayudar son los jóvenes, porque no tienen todos los paradigmas tan pesados que nosotros crecimos por siglos, ¿no? Entonces, ellos están en una buena posición para ayudarlos y también, ¿qué hizo Facebook tan grande, tan rápido? Comenzó con la universidad. Con los jóvenes. Entonces, si usamos eso, ellos están en mejor posición para hacer algo viral y muy presente y la empresa tiene la perspectiva de los jóvenes y la solución y un comercial que no pueden pagar suficiente para una oportunidad así. Es una conexión perfecta. Así es que podemos trabajarlo entre todos, ¿no? Fenomenal. Sí. De todas maneras, mujeres y, perdón los señores, pero mujeres y jóvenes sería mi enfoque. Y, bueno, yo mencioné en una reunión algo que dijo Desmond Tutu que ya tuvieron en los hombres, ya tuvieron el poder durante mucho tiempo, hicieron bastante estropicio, entonces que es hora de que le entreguen el poder a las mujeres a ver si los salvan. ¿Sabes qué? Entonces, y de todo corazón, ¿eh? De todo corazón. No es guerra de género, no es guerra de género, es puro amor, porque de verdad, de alguna manera tenemos que componer esto, ¿no? Si no, ya tenemos que descansar, ¿no? Alguien tiene que continuar en la estropición. No, mira, una breve charla de la calendario maya, pero tú sabes como un pirámide, la parte, el fondo, está dividido en siete días, seis noches. En el más fondo, que era el desarrollo celular, era cada día y noche, era 1.26 billón de años. Entonces, cada era se está poniendo más y más corta. Salimos en 2008, terminó la era de poder, que duró cientos de años. ¿Y qué pasó en los últimos 200 años y pico? El poder, las empresas, los monopolios, los gobiernos, todo eso se desarrolló en todo el mundo. ¿Qué pasó en el final de 2008? Todos los CEOs de Wall Street estaban en la cárcel porque estaban abusando de su poder. ¿Qué era la próxima era? Era la era de ética. La era de ética justo se terminó, pero porque estamos ahora en la era de co-creación. Para co-crear, ¿qué tiene que ser? Tienes poder, tienes que limpiar el poder y usarlo de una forma ética. Y ahora estamos en la era de co-creación que dura solamente, no, perdón, comienza en noviembre. Estamos por entrar. Ya. El once, el once, el once. El once, el once. Y dura 360 días. Eso es todo. De 1.2 billón de años por 7 hasta 360 días. Entonces, por eso, es porque las mujeres están en posición. Porque ellas siempre, la fuerza divina, están en mejor posición. La diosa conectada con el corazón. Y por eso estamos fluyendo. Los hombres sí hicieron sus cosas. Servieron para desarrollar lo que tenían que desarrollar. Y ahora tienen que aprender de vuelta. Pero juntos. Yo propongo que juntos, que juntos podemos co-crear. Que tenemos un año. Así es que más vale que vamos juntos y en armonía. Ahí está. Y ahí la llevamos. Listo, así. Excelente. Otra gente. Listo, así. Gracias por ver el video.